En su décima entrega del Magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver llega con las siguientes notas. Ante la aprobación del Cabildo Abierto en contra de la venta de la empresa de telecomutaciones de Bogotá, entrevistamos a uno de los dirigentes de Cintateléfonos que nos explica el proceso ante el cual se enfrentan y cómo lo están haciendo para que la ciudadanía bogotana defienda uno de sus principales bienes estratégicos. Nuevamente en la sección en laboratorio, Carlos Eduardo Maldonado comparte sus reflexiones en esta ocasión acerca de la sensiometría. Como nota central traemos una reflexión acerca de los asesinatos, amenazas y atentados en contra de la disidencia y los actores sociales en Colombia, ahora que estamos ingresando en tiempos de supuesta paz. Por su parte, el escritor Arturo Escobar en entrevista con Damián Pachón analiza las dinámicas desarrollistas en América Latina. Como resultado de la lucha que los trabajadores sindicalizados de la empresa de telecomutaciones de Bogotá están liderando en contra de la privatización de este importante bien estratégico para las personas que habitan la capital, el Consejo Nacional Electoral avaló 44.950 firmas con las que Cintateléfonos podrá citar a Cabildo Abierto, al alcalde Enrique Peñalosa y al presidente de la compañía. Ante la decisión del gobierno bogotano de vender la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, los trabajadores sindicalizados de la compañía lideraron acciones en contra de tal iniciativa. Una de ellas, la realización de un Cabildo Abierto para la noventa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV. Para hacerlo viable, recogieron 66.499 firmas presentadas a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional. El pasado 21 de noviembre, bajo la resolución número 824, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral avalaron 44.960 de las firmas recolectadas en contra de la venta y privatización de la ETV, certificando de esta manera el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para darle paso a un Cabildo Abierto, al cual están citados en esta ocasión el alcalde Enrique Peñalosa y el presidente de la compañía, Jorge Castellano Rueda. En entrevista con Mario Eduardo Infante, secretario de Educación y Asuntos de la Mujer de Cintrateléfonos, explica la situación que atraviesa la compañía. ¿Por qué pretenden privatizarla y las acciones a seguir luego de este importante avance para los trabajadores y la ciudadanía bogotana en general? Bueno, es una pregunta muy importante porque nosotros nos basamos en unos indicadores financieros como es el EBITDA y también cuando estamos revisando el estado de resultados, los flujos de caja, el balance y parece ser que Jorge Castellano nos hablara de dos empresas totalmente diferentes. Una donde da dividendos para todos los proyectos que tiene el distrito porque los dividendos que entrega la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no solamente se maneja para la universidad distrital, no solamente se maneja para, es decir, los comedores, también se maneja para Transmilenios, para todos los proyectos. ETB también tiene los portales interactivos en todo el sistema de telecomunicaciones y de ese es como el aporte social porque si nosotros nos fundamentamos en lo que es una empresa del estado es que tiene que retribuir en sus conciudadanos todos los beneficios del ejercicio de una empresa como es la empresa de telecomunicaciones. Entonces nosotros hacemos su parangón y con la administración Petro, que también tuvimos algunas novedades, tuvimos una negociación, observamos que la empresa da muy buenos dividendos para el distrito y pues con extrañeza miramos como llega Jorge Castellanos diciendo que esta empresa estaba quebrada, que tenía un déficit de más de 33 mil millones de pesos, que aplicando normas NIF, que había sido como un maquillaje, digamos el balance, que el EBITDA por ningún lado era el que se representaba y también revisamos ese tema porque si hay un revisor fiscal, si nosotros tenemos una reunión de accionistas donde el revisor fiscal presenta los estados financieros de la empresa, no vemos cuál es la razón, digamos fundamental desde el punto de vista financiero. Primero que todo cumplir con unos compromisos políticos, unos compromisos políticos de privatizar lo público. Generar, digamos, una certidumbre financiera para decir que esta empresa no es rentable y por lo tanto hay que darle a las multinacionales, pero ya lo hemos visto en los estados financieros de años anteriores donde ETV sí es rentable, genera muchos proyectos para Bogotá y para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Bueno, nosotros los consideramos las nuevas políticas, discúlpenme, hay una expresión muy castiza que está de moda, el terrorismo. ¿Por qué el terrorismo? Porque primero que todo salen a decir cosas que no son. Financieramente podemos demostrar que ETV sí es viable. A nivel de tecnología punta, nosotros manejamos sistemas satelitales, manejamos la fibra óptica, es decir, lo que nos hablen acá de movilidad, ETV tiene nombre como 4G. Es decir, no podemos decir que ETV no está en la vanguardia en telecomunicación a nivel nacional e internacional. Nosotros somos un espejo muy importante radioeléctrico y adicionalmente satelital. Tenemos Skynet. Es decir, yo lo veo como un terrorismo porque el terrorismo no solamente, digamos, lo que dice la Constitución, que es hacer un acto que va en contra de los conciudadanos, que causa, digamos, dolores, que causa frustraciones financieras. No, terrorismo también es cuando yo salgo a decir que hay unos trabajadores que están presentando un pliego de peticiones, que es injusto, que adicionalmente que ETV hay que venderla, que no corresponde a los estándares internacionales y mucho menos de Colombia. Para nosotros eso es un terrorismo, pero nosotros tenemos mecanismos de cómo combatirlo que nos faculta la ley. Bueno, los mecanismos fácilmente, primero que todo, es entender muy bien de dónde viene Enrique Peñalosa, saber cuáles son sus objetivos, cuál es el tema con las multinacionales. Adicionalmente, nosotros ya vemos, en la historia de Sintratele 1, ya lo hemos combatido. Es decir, ya sabemos cómo es el tema, qué son las mentiras que viene a decir. Todo esto va a ser unas acciones muy seguidas. ¿En qué sentido? Vamos a hacer la consulta popular, vamos a hacer la revocatoria del mandato y las acciones populares a que hayan lugar, según la Constitución Política de Colombia. Porque ETV tiene que ser un ejemplo de que lo público sí es viable y que verdaderamente los viviendos de las empresas, cuando generan una producción, tiene que sentirse en los conciudadanos, en su calidad de vida, en su nivel de satisfacción. No es acá que vengan multinacionales, se lleven los capitales, se vuelvan capital gaviota y vayan a generar riqueza en su sitio. Entonces, este en este momento Sintratelefonos tiene ya dos mecanismos, si se puede decir. Aprobado en firmas, cabildo abierto para el Consejo de Bogotá. Alcanzamos a obtener 66.551 apoyos ciudadanos, que eso quiere decir que la ciudadanía no es lo que dice Peñalosa, que no están contentos con nosotros. Y la registraduría la semana pasada ya nos contestó que si es viable, obtuvimos más de 44.960 firmas efectivas. Quiere decir que esto fue un trabajo, es decir, fue en equipo, no solamente podemos decir que fue la organización sindical, también se involucró la sociedad civil, las comunidades, las demás organizaciones, digamos, amigas. Y ese es el cabildo abierto. Ya estamos en los mecanismos que nos da la Constitución Política de Colombia para que la registraduría le informe al Consejo de Bogotá para que hagamos todos los trámites legales para que verdaderamente el debate de lo público, la venta de lo público, encabeza de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y, lógico, el fundamental, la persona, la entidad fundamental del cabildo abierto de llamas Sintratelefonos y todos sus, digamos, sindicatos amigos. Ese mecanismo lo vamos a hacer abierto, como su nombre lo indica, abierto, para que todas las fuerzas vivas de Colombia, no solamente de Bogotá, se pronuncien frente a este nefasto proyecto de plan de desarrollo con venta de ETV, de la empresa Energía, es decir, un plan de desarrollo nefasto con la venta de lo público. Aplaudimos el avance logrado por Sintratelefonos en su esfuerzo por defender el patrimonio público de la capital. Continuamos con la sección de laboratorio donde Carlos Maldonado nos habla de la cienciometría. Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos vamos a ocupar del marco general en el que se hace la ciencia en Colombia y en el mundo. Este marco general se denomina la cienciometría. La cienciometría nace a partir del año 1962, a partir de una serie de políticas planteadas por la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el grupo de los países más desarrollados del sistema de libre mercado, cuando empieza a promulgar una serie de manuales que se van enriqueciendo y se van desarrollando hasta la fecha, manuales que sirven justamente de fundamento para la cienciometría. En términos generales, estos manuales son el manual de Frascati, el manual de Canberra, el manual de Oslo y el manual de Bogotá, fundamentalmente. La cienciometría es ciencia de segundo orden, mientras que la ciencia en el sentido amplio de la palabra, no importa, bioquímica, antropología, matemáticas, lingüística, no importa cuál, es ciencia de primer orden, es decir, se ocupa de los temas, de los objetos, de los problemas, de los campos específicos que la definen. La cienciometría es una ciencia de segundo orden porque hace una medición cuantitativa sobre la forma como la ciencia de primer orden trabaja. Se entiende mejor esta idea a partir de los capítulos que articulan a la cienciometría. Se trata, por ejemplo, de la infometría, es decir, la medición cuantitativa de la información, la bibliometría, la medición cuantitativa de los recursos bibliográficos, libros, revistas, por ejemplo, incluso la epistometría, que es la medición cuantitativa de los mecanismos epistemológicos o teóricos con los que trabaja una ciencia o una disciplina. Estos son algunos ejemplos de las formas como hoy trabaja la ciencia, cuyo marco más amplio es justamente la cienciometría. Dentro de la cienciometría, de manera reciente, se viene planteando incluso la determinación de la calidad que tienen los centros, los institutos, las universidades dedicadas a la investigación. Esto se conoce en términos generales como el índice H. A partir de un investigador de una universidad de California, Jorge Hirsch, que elaboró una ecuación que viene siendo determinante para medir justamente eso, medir la calidad 1 y 2, el impacto de la ciencia y la investigación que se hace en un momento determinado. Este índice H tiene varias aristas, cubre, por ejemplo, el impacto de las revistas, cubre, por ejemplo, la producción de patentes, también el impacto de los investigadores individualmente. La cienciometría ha sido objeto de crítica, particularmente por parte de quienes no se encuentran registrados, no se encuentran incluidos en estas clasificaciones, escalafones, rankings. Existe un quiebre, una ruptura muy fuerte, uno, en la comprensión social del conocimiento, y dos, en la comprensión de la organización social del conocimiento. De manera clásica, tradicional, la ciencia se medía en términos mucho más cualitativos. Un ejemplo, los investigadores se medían porque fueron invitados a tal universidad, o porque hicieron tal o cual conferencia, incluso, desde luego, sí, por la publicación de este artículo o aquel libro. Estas mediciones, de tipo eminentemente cualitativo, hoy ocupan lugares cada vez más secundarios, de tal suerte que, por lo contrario, son registros cuantitativos sobre la base cualitativa la que viene determinando la importancia, la impronta, la calidad, el impacto de la ciencia, en el sentido amplio e incluyente de la palabra, que se hace en un país, en una sociedad, en una universidad, en un centro de estudios o investigaciones. La ciencia es un fenómeno que se caracteriza por un impacto a largo plazo, a mediano y largo plazo. Por el contrario, la cienciometría permite, a corto plazo, medir, anticipar los logros, las proyecciones, los alcances que se van haciendo, a mediano o a largo plazo. A ustedes por su atención, muchas gracias, buenos días, buenas noches. Vemos entonces que la cienciometría estudia y mide los avances científicos a corto, mediano y largo plazo. Interesante aporte que nos hace el profesor Maldonado en esta ocasión. Vamos con nuestra nota central, donde el panorama político y social de los últimos meses no ha sido el más seguro para los líderes sociales y comunitarios alternativos de Colombia. Las cifras de asesinatos, amenazas y atentados son alarmantes y cuestionadoras de la supuesta paz que está recorriendo el país. El asesinato de un líder defensor de derechos humanos en muchos países bastaría para suscitar estupor y rechazo general de la población. Pero en Colombia, en el transcurso del año 2016, han asesinado 70 defensores sin que esto haya generado mayor sorpresa. La situación no es muy diferente a lo acontecido en los últimos años. La diferencia radica en que mientras las muertes siguen llegando fatídicas e infames, el país empieza a transitar por supuestos caminos de paz y reconciliación con la suscripción, por segunda vez, de un acuerdo de paz. Ojalá perdurable entre el gobierno y las FARC. Enorme paradoja. Violencia, asesinatos, desplazamiento, amenazas que no son de ahora. La historia contemporánea de Colombia narra la continua persecución, represión y silenciamiento de quienes se oponen a la élite política de hace más de 200 años. Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, es muestra palpable de ello. Magnicidio que desembocó en una rebelión campesina espontánea reducida mediante el engaño y posterior asesinato de sus líderes desmovilizados. ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Para ellos la política se expresa en el sentido de que hay una chusma sin clase, una plebe irresponsable e incapaz que deben ser puestos al margen de la vida pública para que no intranquilicen a los estadistas. Quedaron cenizas y sobre ellas prendió el fuego de la resistencia popular armada. Desde allí que nacieron las FARC y el ELN, en este último caso aliados con dirigentes estudiantiles. La violencia como recurso de Estado para la defensa de los privilegios de los de siempre no paró ni ha parado. Cientos, miles fueron apresados, torturados y desaparecidos durante los años 60, 70 y 80 del siglo XX. En esta última década tomó forma una inclemente ofensiva contra la Unión Patriótica, partido político surgido de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, genocidio en el cual también fueron asesinados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, dos de sus principales dirigentes, el uno senador y el otro candidato presidencial. Otros diez congresistas también fueron objeto del fuego enemigo, de los que resaltamos Manuel Cepeda y Aida Abella. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. El enemigo me olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. En iguales circunstancias fue asesinado Carlos Pizarro, dirigente del M-19 y candidato presidencial, luego de firmar un acuerdo de paz con el gobierno dirigido por Virgilio Barco. Detrás de su asesinato, el DAS, Organismo de Inteligencia del Estado. Porque todos los que salimos de aquí sabemos que nuestra vida corre riesgos. La bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis con el pueblo y con la democracia. Por la paz siempre, pero con dignidad, con respeto a un pueblo lleno de necesidades, a un pueblo en lucha y a un pueblo en combate. En la década de los 90 fueron asesinados cientos de activistas sociales, entre ellos defensores de derechos humanos, otros fueron obligados al destierro. En la mira de los asesinos aliados del poder, también quedaron críticos de distinto carácter, entre ellos Jaime Garzón. La misma vaina, esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá, van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados. Hugo de Allen decía que si uno dice la verdad y no hace reír, lo matan. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio, un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno, y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico y viven, en cierto modo, del narcotráfico. Unos directamente y unos indirectamente. Aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. En el campo, los asesinados por defender sus derechos o denunciar la violencia oficial cayeron cientos de cientos o fueron obligados al destierro. Con el nuevo siglo las cosas no cambian. Según el informe titulado Silenciados el asesinato de activistas políticos en Colombia de la organización británica Justice for Colombia, 534 activistas políticos fueron asesinados en el país entre 2011 y 2015, lo que implica un promedio de 90 activistas cada año y dos cada semana durante los últimos cinco años. Porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. En el mes de agosto de este año fueron asesinados Roberto Taicús Bisbicús en Tumaco, Diego Alfredo Chirán Nastacuas en Barbacoas, Luciano y Alberto Pascal García en Tumaco, todos en el departamento de Nariño, Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo en Almaguer, Cauca. Para septiembre fueron abatidos Simón Álvarez Soscue de 64 años y Salvador Acosta y fueron incinerados en el mismo lugar Marta Pipicano de 65 años y Lidio Antonio Álvarez de 36 años en Sucre, Cauca. Por otro lado Cecilia Coicue de 58 años fue asesinada en Corinto. También fueron asesinadas María Fabiola Jiménez de Cifuentes de 69 años en Barbosa, Antioquia y Néstor Iván Martínez en San Juan del Cesar. En octubre los asesinatos continuaron Tidier Lozada Barreto, Rodrigo Cabrera, Héctor Fabio Bernal, Javier Alexander Salazar, Espólita Casina Teherán Acosta, Ernei Narváez Delgado, James Londoño Jiménez, Norberto Ruiz Ruiz y Jani Erurtado. El número de víctimas en noviembre siguió aumentando. John Jairo Rodríguez Torres, José Antonio Velasco Taquinas completan esta macabra lista de 31 líderes víctimas fatales de este accionar delictivo que antes lejos de desaparecer sigue proliferando en Colombia. Víctor Hugo Cuellar y Danilo Bolaños Díaz fueron objeto de atentados. A los muertos se suman 279 amenazas y 28 atentados sobre igual número de actores sociales, atentados que dejan en muchas de estas personas secuelas para toda su vida. Actos violentos dirigidos contra activistas regionales o locales, buscando con ello romper el proceso de paz en curso entre las FARC y el gobierno, así como impedir que comunidades específicas profundicen sus procesos organizativos y de resistencia con el poder que siempre los ha oprimido. Asesinatos, atentados, amenazas, unos y otros, con los cuales atacan al conjunto de los movimientos sociales y alternativas políticas que propugnan por un país donde la justicia deje de ser un dicho y se torna realidad. Atentados, asesinatos y amenazas llevados a cabo por fuerzas paramilitares de total impunidad, con el silencio de un gobierno que dice defender la paz. Incremento de violencia antisocial que debe despertar la más amplia y activa solidaridad, uniendo voces y fuerzas por la defensa de la vida, pero también por el derecho a la disidencia, a la protesta y a luchar por un país donde la redistribución de la riqueza, la democracia económica, el límite de los privilegios y la superación de la pobreza dejen de ser un sueño y tomen cuerpo a lo largo y ancho de nuestro país. Lamentamos que las voces de lucha que intentan defender los territorios y la vida sean acalladas de esta manera. Nos unimos a las voces que llaman al gobierno Santos a romper su pasividad y a ponerle coto a esta ola de violencia, como evidencia de que no es cómplice de la misma. Sigamos con la entrevista realizada por Damián Pachón al escritor Arturo Escobar acerca del desarrollo en América Latina. Buenos días, nos encontramos hoy con el profesor Arturo Escobar, él es un colombiano nacido en Manizales, que a pesar de haber hecho su carrera intelectual en los Estados Unidos, es una persona muy vinculada a los procesos sociales, a los problemas colombianos, a nuestra realidad, a nuestra cultura. Entonces, contamos con su presencia. El profesor Escobar ha sido invitado por la Universidad Nacional, por el Grupo de Teorías Políticas Contemporáneas de Opoco, el Departamento de Ciencia Política, y otras universidades que han colaborado para la realización de este importante coloquio titulado Saberes Múltiples y Ciencias Sociales y Políticas. Profesor, bienvenido a Colombia de nuevo, yo sé que usted viene frecuentemente. Quería preguntarle en primer lugar, ¿cuál es la importancia teórico-práctica de este tipo de eventos académicos? Muchísimas gracias a todos, primero que todo, Damián, por la entrevista a la editorial, desde abajo también, que me parece que se tiene un gran trabajo editorial, conectado con el tema del coloquio también, podríamos decir, porque está publicando otros saberes. Profesor, yo quería preguntarle, ¿cuál es la principal dificultad que usted ve en que los países, especialmente de la periferia, los mal llamados de la periferia, superen ese tipo de categorías mágicas, como dice Silvia, o de epistemología fetiche, como dice Dussel, de desarrollo, de crecimiento, de progreso? Pues ese, digamos, esa fue la pregunta que yo me hacía al final del libro de la Invención del Testermundo, o la Invención del Desarrollo, la segunda edición se llama La Invención del Desarrollo, lo publicó la Universidad del Cauca hace tres años, y me gustó mucho el concepto de palabras mágicas de Silvia. Ella la aplicaba, por ejemplo, al buen vivir, que se ha convertido en una palabra mágica, en cierta forma, porque ha sido cooptado muchísimo, pero el desarrollo es como casi la palabra mágica por excelencia, de los últimos 70 años. Se nos definen como subdesarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los 40, los 50, bueno, los 50, realmente, los 50, los 60, nos hacia África América Latina, nos inventan, como digo yo, como subdesarrollados, y desde allí comienza todo, digamos, en el análisis fucudiano del discurso del desarrollo, el despliegue de todo un aparato muy complejo, institucional, de conocimientos y saberes, y poderes y formas de poder, que son los que finalmente terminan construyendo social, políticamente, culturalmente, imaginativamente, a América Latina como subdesarrollada, como tercer mundo. Entonces, todavía estamos dentro de ese régimen de desarrollo discursivo. Hay mucha gente que dice que no, ya no estamos allí, porque el desarrollo significa muchas cosas, que es muy distinto a lo del desarrollo del Banco Mundial, del desarrollo de las ONGs pequeñas, de los grupos de base, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad, hay una gran heterogeneidad en las concesiones de desarrollo. Pero lo interesante, y ayer lo decía en la charla, del análisis, digamos, de discurso, el análisis arqueológico, es que nos permite ver que detrás de toda esa aparente riqueza de diferentes alternativas, desarrollo alternativos, desarrollo sustentable, participativo, con perspectiva de género, desarrollo para la educación, para la agricultura, todas estas cuestiones, sigue habiendo la misma regla de formación de enunciados y de posibilidades de imaginar la vida social. Entonces, todavía nos imaginamos... Son como cárceles epistémicas. Exactamente, son cárceles epistémicas. Y estamos todavía atrapados en esa cárcel. Cuando el presidente Santos se levanta en sus discursos, cada vez de que habla, habla del desarrollo, habla del crecimiento económico, habla del progreso, habla de la tecnología, habla de las locomotoras, habla del discurso del desarrollo. Es decir, Santos es profundamente desarrollista y, como ya sabemos, todos los gobiernos progresistas en América Latina en los últimos 15 años han sido profundamente desarrollistas también. Está también, por ejemplo, yo resaltaría mucho de Sudamérica, la contribución que hace toda la gente que está trabajando en las transiciones al post-extractivismo, Eduardo Goudina, CLAES y su grupo, todo el grupo del cual pertenecen, por ejemplo, Maristela, Catalina Toro, de alternativas al desarrollo financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo en Quito, que han producido varios libros muy interesantes más allá del desarrollo, el post-desarrollo. Desde Chiapas, desde Oaxaca, hay muchas cosas muy interesantes para ir más allá del desarrollo. El norte del Cauca me parece que es un laboratorio para ir más allá del desarrollo, por ejemplo, el programa interdisciplinario en la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca que dirigen Olber Quijano y Javier Tobar y todo este grupo que es un grupo muy interesante. Me parece que es un laboratorio, a pesar de que supuestamente es para el desarrollo, pero realmente es un laboratorio de pensamiento post-desarrollista, de colonial, post-desarrollista, donde ya va a haber una multiplicidad de propuestas. Tercero, las propuestas del buen vivir, así estén muy cooptadas, me parece que han aportado un elemento fundamental que es que ir más allá del desarrollo del buen vivir significa cuestionar las premisas básicas centrales del desarrollo, cuestionar el crecimiento económico, cuestionar el progreso, que el desarrollo es una cuestión completamente material, el consumismo, el individualismo, la racionalidad científica-académica como única forma de saber de que caminar hacia el buen vivir es realmente para hacerlo como se debía hacer, es cuestionar todas esas premisas básicas del desarrollo que han definido y estructurado el discurso del desarrollo y de la modernidad en buena parte en los últimos 70 años. Le agradezco personalmente y le agradecemos acá desde abajo Limón por ese tiempito que nos ha dado para hablar de estos importantes temas entonces esperamos tenerlo nuevo por acá en Colombia. Bueno, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias a ustedes también. una vez más finalizamos esta edición del Magazine Desde Abajo Televisión La Otra Posición para ver. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info para profundizar acerca de estos y otros temas. Hasta pronto.